Las dos menos cuarto, hora en la que se conectan todas nuestras emisoras para escuchar la cámara. Bienvenidas a todas, o la bienvenida le damos a todas porque hoy seguimos, querido José Guerrero, hurgando ahí en nuestra bodega. Vamos a buscar algo. Bueno, pues hoy seguimos con nuestra bodega navideña, con esa reserva especial de estas fiestas. Y ahora que han pasado las elecciones, los temas políticos siguen estando de moda. Le preguntábamos a Samuel Eto'o cómo era la política en su país y concretamente su partido. Al igual que en España la gente se está hartando ya de los partidos políticos de siempre, en Camerún pasa lo mismo, ¿no? ¿Allí quién suele gobernar? Pues mira, allí en Camerún estamos hartos de que gobierne el PGOE. ¿El PGOE qué es? El partido de los gorilas obreros de Etiopía. Ajá. O el PIP, que es el partido de los hipopótamos pequeños. ¿Y están saliendo partidos nuevos? Sí, porque la gente se ha cansado de ver las mismas caras y están saliendo más partidos, ¿no? Ahora está de moda un partido de unos caníbales, que está liderado por un caníbal con coleta. Ajá. Que el partido de los caníbales se llama Comemos. ¿Comemos? Comemos, Comemos. ¿Y qué proponen? Pues dicen que la solución es comerse a todos los diputados y hacer un congreso nuevo. Ajá. Y están teniendo mucho éxito allí, sí. Sí, señor. ¿Y tú qué has pensado? Pues mira, aprovechando este clima de inestabilidad política y mi popularidad, pues he creado un partido yo también y me voy a presentar al presidente del gobierno de Camerún, ¿no? Ajá. ¿Qué partido es el que has creado? He creado un partido que se llama El PIE. ¿El PIE? Sí, partido independiente de ETO. Ajá. ¿Y ya has empezado la campaña? Sí, ya estamos baragando varios eslogans electorales como ya huele a pie, este pie no apesta. Ajá. Y otro cartel donde sale toda la foto de la plantilla de la selección y pone de la plantilla al pie. Ajá. En fin, ya estoy en plena campaña electoral y me estoy yendo por los mercados de allí, de Camerún, con mi traje y chaqueta por las peñas flamencas, me hago fotos regalándole coco a las viejas o una foto acariciando a una hiena. Hay que buscar el voto por todos lados, ¿no? Claro. ¿Y el tema de la política allí de Camerún es ir por el estilo de decirle a España? Casi igual que era España, casi igual, ¿no? Lo único que cambia un poco es lo del Congreso, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues que allí en el Congreso de Camerún los dos leones que están en la puerta son de verdad y hay que tener mucho cuidado para entrar porque cada año los leones se comen a 10 o 12 diputados. Ajá. O sea que es complicado que acabe la legislatura todos los... Fíjate, sí, los diputados están escarmentados ya que cuando dan las nueve, que es la hora de entrar, se ponen todos juntos y entonces vienen dos ujieres con dos chuletones gordos pinchados en un palo, se los echan a los leones por el lado y cuando le hincan el diente, pues provechan y salen todos corriendo para adentro. Y habrá diputados que hayan sufrido ataques y que no hayan muerto, por fortuna, ¿no? Hay diputados a los que no se han comido pero que le han trincado los brazos y hay partidos que pierden las votaciones por eso mismo, porque al votar a los diputados no levantan los brazos. Ajá, 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 claro. Y bueno, pues te presentas a, por tanto, a... Sí, voy a seguir haciendo panfletos que este fin de semana tengo pegada de carteles, que también tiene su dificultad, ¿eh? Porque como ya hay pocas tapias, pues lo que hacemos es que nos vamos de noche y se los pegamos en el lomo a los hipopótamos, a los cocodrilos. Claro. Se los pegamos en el cuello a las girafas y eso tiene su conque porque como se revuelva una girafa y te pega un bocado, te arranca toda la nariz. Es complicado encontrar una tapia en Camerún, ¿no, Samuel? Allí hay menos tapias. ¿Han llevado una tapia allí, cojores? ¿Han visto una tapia en medio de la sabana, cojores? Yo no la he visto, pero... ¿Han llevado una tapia para que se la coman los leones? Claro. Bueno, pues mucha suerte con ese partido. Un abrazo y a ver, si vayas a Camerún a votar, vos votáis al pie. Al pie, sí, al pie, al pie. Lo apuntaremos ahí. Manos Ruiz de Lopera, buenas tardes de nuevo. ¡Oh, oh, oh! Hola, buenas tardes otra vez, hombre. Buenas tardes. Usted se está preparando también otro partido, ¿no? Yo estoy preparando mi partido para las próximas elecciones generales, porque si dice la gente y las encuestas que puede ganar el partido de este muchacho con coleta, que se parece a Mingo, el que jugaba en el Betis, pero afeitado. Pues dicen que está ahí, ¿verdad? No sé si ganará, pero que está subiendo como la espuma. Hombre, pues si este tiene desenvolvimiento, entonces Manos Ruiz de Lopera, que tiene más masa y más popularidad, ha pensado en presentarse al presidente del gobierno, ¿no? ¿Y por qué piensa usted presentarse al presidente del gobierno? Hombre, ya que no puedo ser el presidente del Betis, porque no me dejan, porque la jueza me tiene perjudicado y me crucifica, he creado mi propio partido, ¿no? ¿Qué partido es? Pues el partido a la misma vez se llama el VAU. ¿El VAU? El VAU. ¿Eso qué es? La sigla de Venga Ustedes. Ajá. Es como usted se despide de la gente, ¿no? Claro, así es como digo yo cuando termino de hablar con ustedes, ¿no? ¿Y usted tiene claro ya el programa de gobierno? En caso de que llegue al gobierno, ¿qué piensa hacer? Lo primero que voy a hacer, don Yuyu, que eso lo tenemos ya en el programa electoral, es quitar DNI. ¿Quitar DNI? Y cambiarlo por el carnet del Betis. Ajá. Que va a ser obligatorio que todos los españoles lleven el carnet del Betis encima, ¿no? El carnet del Betis. Ajá. Sevillistas también, ¿no? Todo el mundo. Claro. Otra cosa que voy a hacer es que vamos a sevillanizar a toda España, ¿no? Ajá. Vamos, tomen ustedes buena nota, a obligar a todos los atracadores a que cuando entreguen la pistola en la comisaría a los policías, le digan, toma mi arma. Ajá. Eso va a ser obligatorio, ¿no? Eso es muy sevillano. Ajá. Vamos a... Toma mi arma. ¿Y qué más cosas ha planteado usted cuando llegue al gobierno? Cuando Manuel Ruiz de Lopera sea presidente del gobierno, va a ir a Eurovisión todos los años Betty Mi Ciego, o Paco Chaparro, que se parece a May Jagger, y van a cantar junto el himno del Betis. Sí, otra cosa que preocupa a la gente y que no está muy de acuerdo con esto, hay gran discusión con el tema de la jubilación. Hay partidos que apuestan por mantener la jubilación a los 67, los de Pablo Iglesias dicen que a los 60. ¿Ustedes qué van a hacer con esto? Muy buena pregunta, porque nosotros queremos que todas las criaturitas de este país a la misma vez se puedan jubilar a los 60 años menos... ¿Todos los españoles a los 60 años? No, menos los jugadores y el entrenador del Betis que queremos que se jubilen a los 24. Porque para lo que están haciendo, mejor que se jubilen ya. O sea, la plantilla este año se jubilaría ya del todo. Este mismo junio ya pasan a... forma parte de la Seguridad Social. ¿Y qué más va a hacer usted, Manuel? Manuel Ruiz de Lopera va a cambiar los colores de los coches de la publicidad local de toda España, que en vez de ser blanco van a ser verdes. Y atención a esto, porque junto a número 092, le vamos a pintar una frase. ¿Qué le van a poner? ¿Dónde estaba la policía local en el 092, cuando el Betis se moría? Y vamos a fumigar el Congreso con tres en uno. ¿Para qué? Para acabar con la corrosión. ¿Y tiene usted ya miembros de su gabinete? Sí, hombre, vamos a poner a Denilson, de Ministro del Interior, que jugaba muy bien de interior. ¿Y a quién más? Y a Benjamín, de Ministro de Exteriores. ¿Por qué? Porque es que no está nunca en su casa. Ajá. ¿Y si usted se tuviera que dirigir ahora mismo a la audiencia como si fuera un mitin, qué le diría a los ciudadanos de Argentina? Yo salgo al barcón y digo... ¡Nadie daba un duro por España! ¡Yo os entrego a ustedes un país libre, limpio, en primera, de ustedes! ¡Viva Arbetti! Venga, venga ustedes. Gracias, don Manuel. Un abrazo. Venga ustedes. Adiós. A ver. Oh, tenemos... Dime, dime. Tenemos a otro candidato, ¿no? Sí, la verdad es que está encantado de volver a Algeciras. Que viene en chándal, ¿no? Como Fidel Castro, ¿no? Se trata de José Enrique Díaz, que molería, tú. José Enrique Díaz, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú también conoces esta tierra porque estuviste entrando al Ceuta y es paso obligado a... Bueno, sí. Volver a Algeciras es para mí un verdadero placer, aunque la verdad es que, como Carlos Urugué contó antes, tengo un recuerdo más bien regular por mi paso por esta zona del estrecho, ¿no? Ajá. ¿Qué te pasa, Carlos? Pues resulta que mi última etapa en Ceuta no la recuerdo con alegría, ya que debido a la tiesura que yo tenía en aquella época, porque la selección andaluza pagaba tan poco que estuve tirando durante tres años de 14 euros que tenía ahorrado en la caja rural. Ajá. ¿Quién es? Es David Vidal, otro compañero entrenador. Hombre, David Vidal, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, joder? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué ímpetu. Ah, hombre, claro, si no tengo ímpetu, ¿cómo entreno, joder? Claro. Oye, ¿habéis creado este partido? ¿Qué partido es, David? Pues, como ha dicho el compañero José Enrique, hemos creado un partido político de entrenadores. ¿Qué partido es? Es el Partido Económico Español de Trabajadores del Entreno, el PET. Ajá. ¿PET? ¿Y cuál es el slogan? Nuestro slogan es, si estás oprimido, PET. Ajá. Si estás a punto de reventar, PET. Ajá, claro. Y si quieres cambiar de aires, PET. Eso está bien. Animando a la gente al cambio, David. Joder, ya está bien de cómo está el país. Está el país mal, ¿no, David? Que hay gente comprando escopetas para ir tirando, joder. Claro. Que la gente llega a fin de mes el día 4. Claro. Que yo tengo un vecino que al perro le está dando de comer serrín para que cague mesitas de noche. Y le haga los muebles. Porque no tiene ni para ir al IKEA. Claro. ¿Y tú crees que el partido de los entrenadores podría salvar a España? Hombre, si los entrenadores somos capaces de meter en cintura a 24 tíos en un vestuario, ¿por qué no a todo un país? Pues tienes razón. Claro, joder. Yo creo que a lo mejor habría que dar una oportunidad a mí. Sí, se lo merece seguro. Porque quién sabe, ¿no? Yo creo que si el país estuviera organizado como están organizados algunos equipos de fútbol, algunos nada más, no iría la cosa mejor, ¿no? Y desde aquí aprovecho para que me llame algún equipo, joder. Muy bien. Que no me llaman ni la niña de Vodafone para que me cambie a las 4 de la tarde. Bueno, paciencia, David. Venga, joder. Ánimo, ánimo. Tenemos un último partido que este me ha gustado su programa electoral. Esto es una cosa muy novedosa, ¿eh? Sí, señor. Comandante Lara, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Sí, ¿qué pasa? Aquí que me ha bebido mientras estaba esperando 7 o 8 cubatas y estoy ciego. Usted se va a presentar al presidente del gobierno, ¿no? Sí, sí. Me voy a presentar al presidente del gobierno con un partido que muestra. Un partido de gente que le gusta el vaso, ¿no? Gente curdela, ¿no? Sí. Gente que al lado de ellos, Stevie Wonder, tiene astigmatismo. Ajá. El ciego que tenemos todos. ¿Cómo se llama su partido político? Bebemos. 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 Ajá. Pero, por favor, ¿bebemos? Bebemos, bebemos, Salomón. Bebemos. Y quiero llegar al gobierno para hacer cambios de vital importancia para el país. ¿Qué haría usted? Nada más, eso se lo preguntaron a Pablo Iglesias el otro día. Usted, si llega al gobierno, la primera medida que haría, ¿cuál sería? Pues lo primero que iba a hacer yo es obligar a los hombres del tiempo a que en vez de dar agua para mañana, den whisky con Coca-Cola. En toda España. En toda España. Claro. ¿Esto para qué? Eso para que la gente salga a la calle y gaste más, ¿eh? Claro. Consumo, consumo. La gente va contenta por la calle. Otra medida, comandante, ¿qué gustaría? Pues mira, yo voy a obligar a todos los españoles a que si tienen perro, la única raza que pueden tener sea un San Bernardo, que lleva un barril de coña en el pescuezo. Y salvan vida. Claro. Esto ha pensado, ¿eh? Más medidas de ese programa electoral. Pues mira, quiero obligar al Instituto Español de Meteorología a que cuando caigan 33 litros por metro cuadrado, tienen que ser de tinto. Voy a proponer al Ministerio de Defensa que se firme un convenio con la NASA, con los americanos, para que en vez de viajar a Marte a ver si hay agua, los españoles vamos a viajar a Saturno a ver si hay moscaté. ¿Moscaté en Saturno? En Saturno. ¿Alguna medida de bajar precio? Sí, el del Don Simón. Que no es normal, cojones. Que cueste más caro el tinto que el agua, ¿eh? Hombre, pero el agua... El agua nada más que vale para lavarse. El tinto tiene más utilidades. Hombre, va a decir usted, comandante, que el tinto tiene más utilidades que el agua. Mira, se puede tomar solo, con casera, o con una tapita de queso. Claro, sí, eso... Tres utilidades. Eso es verdad. El agua para lavarse es la más, ¿eh? ¿Y usted pediría el voto? Por todo ello, vota a Bebemos. En la próxima elección.